Mi nombre es María Fernanda, soy defensora de derechos humanos. Junto a un grupo de personas, formé una asociación para buscar la integración cultural de los migrantes en Colombia y su incorporación a la sociedad con igualdad de derechos. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y el respeto a los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Todas las personas somos defensoras de los derechos humanos. Todas las personas somos defensoras de los derechos humanos.